conozcamos un poco lo que son los bancos de faders nosotros tenemos como dijimos 20 faders que son asignables según el banco acá tenemos los canales del 1 al 20 canal del 21 al 40 tenemos auxiliares tenemos grupos o auxiliares o lo que configuremos ya vimos que este auxiliar de repente podría ser un bus inclusive podría ser mono en la siguiente tenemos matrix los dos solos y los control group los bca ahora todo esto es modificable tenemos acá dos teclas una es el overview y la otra es la tecla de spill set en overview nosotros vemos todos los canales tanto de entrada como de salida lo interesante de esto es que lo podemos editar y podemos intercambiar el orden de estas cosas para ello vamos a hacer clic en edit entonces primero hagamos un general de cómo viene la mesa viene en la primera página de bancos de faders los canales del 1 al 20 en la segunda pantalla vienen los canales del 21 al 40 en la siguiente vienen los auxiliares vienen los grupos y bien el master en la siguiente vienen los bca los matrix y los solos todo esto se puede cambiar por ejemplo vamos a esta sección vamos a edit y con la tecla de swap bank vamos a decirle a los control groups que estén en la primera página del banco de faders salimos entonces ya en el primer banco nosotros tenemos los canales del 1 al 10 y los 10 control group en la segunda capa tenemos del 21 al 30 del 11 al 20 del 31 al 40 los auxiliares los matrix y los grupos toda esta información la podemos ver acá también también yo podría pasar el canal 10 por ejemplo lo selecciono lo arrastro y lo ubico por ejemplo donde estaba el control group 1 entonces yo ahora en el primer banco de faders tengo los canales del 1 al 9 no tengo nada donde estaba el 10 tengo el canal 10 y tengo los restantes control group ahora fíjense una cosa cuando yo arrastre el 10 para el control group 1 el control group 1 se vino para acá abajo lo que significa esto es que son los canales que no están en ningún banco de faders con lo cual yo si quisiera encontrarlo en algún banco de faders debo arrastrarlo hacia alguna posición de la consola puede ser acá o podría ser acá o en cualquier otro lugar podemos hacer esto con cualquier canal es 100% configurable esta parte ahora vemos que acá tenemos la sección de spill set esto funciona con esta tecla que nosotros ahora no tenemos activada porque no tenemos ningún canal en esta sección entonces por ejemplo podríamos poner en spill set el lado l el matrix 1 el r y fíjense que cuando lo coloco acá no lo saca de allá podríamos tener las vueltas de efectos que es lo que va a pasar ahora tenemos la consola configurada como nosotros la queremos y cuando yo apriete la tecla de spill set que ahora está en azul esos canales que yo configure en esa sección ahora me aparecen en la pantalla y lo interesante de esta función es que cuando yo vaya pasando de bancos de faders esos cuatro canales siempre se van a mantener en todas las páginas entonces yo podría tener cosas importantes que necesito tener siempre a la vista y el resto de los canales lo voy manejando con los bancos de faders si vuelvo a apretar la tecla de spill set vuelve a aparecer la consola normal con todos sus canales y por último en la función de set masters lo que hace es veámoslo seleccionamos la función selecciono este por ejemplo salimos del overview y ahora qué pasa de este lado solo de la pantalla cuando vaya cambiando de banco de faders siempre va a estar todo ese banco de canales y todo el resto de los canales van a estar utilizables en la otra pantalla en los otros 10 faders y aparte obviamente la función de spill set si yo la activo y voy pasando de bancos de faders mantenemos todos los matrix y se mantiene también la sección de spill set tapando los matrix que están abajo en esa en esos cuatro canales si no quisiera tener más esto voy al overview edit presiono nuevamente en set masters y ya vuelve la configuración anterior a la que tenía vamos a verlos de cerca la tecla edit es esa swap banks y arrastramos podemos arrastrar desde el costado también y la función set masters haciendo un clic en el que queremos se activa para desactivar esta opción volvemos a apretar en la tecla set masters y listo y por último vemos cómo voy arrastrando y reubicando los canales y 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